Ahora si ya bajó el diablo del infierno Aquí acaba de llegar Aquí anda ahora si el diablo Aquí anda el diablo ahora si Ahora este día andamos en la siembra de ¿De qué? ¿Pepinos? Ya, pepinos Pepinos Ya, ya Ya, ya, ya Gracias por ver el video. 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 Y luego nos falta cebolla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos arreglando ese arbolito porque... Vamos a poner ahí el asador. Y aquí está... Ya se tiene que ir a dormir a limpiar. No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...